En la que es, domingo 3 de marzo del 2019, tenemos el día de la luna cristal. Laka, Muluk, el quino día número 129 de los 260 quines o días del calendario sagrado maya solquí. Me dedico con el fin de purificar, universalizando el flujo. Sello el proceso del agua universal con el tono cristal de la cooperación. Me guía el poder del nacimiento. La luna, Muluk, es el sello solar maya, glifo número 9. La luna tiene una gran influencia sobre nuestras emociones. En este día es muy recomendable sentir las emociones y no consentirlas, especialmente las emociones tensas. El resentimiento se da cuando re-sentimos emociones del pasado. Pasado ya fue, el futuro nunca llega, siempre es el momento presente. La luna nos invita también a evitar reprimirlas. Muchas personas reprimimos las emociones. Especialmente personas en relaciones, si uno ha sentido que ha sido dañado de alguna manera, tendemos a reprimir las emociones sintiendo que al reprimirlas, las estamos eliminando. Y lo que pasa es, se somatizan en enfermedad. Conócete por tus enfermedades. Dime qué te duele y te diré quién eres. La luna, Muluk, nos invita hoy a brillar como una luna llena en la oscuridad. Iluminar el camino de los viajeros en la noche. Es una energía muy sensible. Es una energía mística. Es una energía muy espiritual, un buen día también para perdonar. Sin perdón no hay sanación y el perdón le ayuda más a la persona que lo está dando que al que lo recibe. Al fin de esta encarnación nos damos cuenta que no hay nada que perdonar, solamente hay entendimiento. El tono número 12 que le acompaña numerología maya las dos barras y los dos puntos es el tono cristal laca en maya y es la vibración de cooperar, cristalizar, cooperar en armonía con los demás. La mayoría de las personas se nos condiciona a competir, ¿verdad? En la escuela es competencia, en el trabajo es competencia, todo es competir. Y supuestamente el competir nos ayuda a sacar lo mejor de cada uno, de cada una, pero no es así. La mayoría de la gente con tal de ganar se tuerce, especialmente en esta dualidad y con el nivel de conciencia de la mayoría. Cooperar en armonía. Cuando cooperamos en armonía con los demás, cada acto se vuelve un acto de sanación y todos nos beneficiamos. En la cruz de oráculo maya nos guía la energía del dragón cristal, laca, imish. El dragón es el sello solar maya número 1. Es el inicio, aquí lo tenemos. El dragón, imish, es la nutrición, es el nacimiento, es el confiar, es el agradecer. Se nos invita a confiar en nuestro camino, caminar nuestro camino con un corazón abierto, ser receptivos. El dragón nos nutre. Un buen día para aprender a recibir, a sentirnos merecedores porque se nos condiciona a sentirnos culpables. Vean las religiones, especialmente la católica, no hace hasta que te pegues por mi culpa y oraciones que son como decretos fuertísimos, que no nos damos cuenta, agradecer. El dragón también nos invita a ser asertivos, asertivas, decir lo que sentimos. Porque esta energía es una energía como de madre, padre cósmico. Y a menudo podemos, especialmente en las relaciones, dar, dar y dar. Y si no recibimos en sombra, podemos molestarnos y ser como un dragón que quema. Por eso ser asertivas, decir lo que sentimos sin molestarnos ni ponernos sumisos. El kin análogo, el don del día, es el don, espérate por favor, del perro cristal, Laka Ok. El perro Ok es el sello solar maya número 10, aquí lo tenemos. El perro nos recuerda la lealtad. La única y verdadera lealtad es hacia nosotros, hacia nosotras mismas. No hay otra. Y ahora más que nunca, seguir nuestro camino. Quizás en ocasiones se puede sentir solitario. Pero ser fieles a lo que creemos, porque es fácil ir con las masas. Y hacer lo que todo mundo hace por encajar. Lo que está haciendo la mayoría realmente no es lo correcto. Es lo normal, que la norma viene de la mayoría, pero no es lo correcto. Nacimos solos y nos vamos solos. Aprender a ser leales y es el amor incondicional. Un buen día para aprender a... Espérate por favor, Pakal. Espérate. Un buen día para aprender a poner límites amorosamente. La gente nos trata no como los tratamos. Nos trata como nos tratamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Especialmente con la familia, que es la prueba más fuerte y prolongada en la relación de pareja. Y con ciertas amistades aprender a poner límites. De otra manera la gente tiende a abusar. Afortunadamente sí somos como seres humanos. Y no podemos cambiar a los demás, podemos cambiar a nosotros. El poder oculto del día es el poder de... El humano lunar, K, E. El tono 2 nos invita a prestar atención a la dualidad que hay en cada uno. Reconocer nuestras sombras para poder integrarlas. El humano es el sello solar maya número 12. Aquí lo tenemos. Y el humano nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, física. Hay ciertas lecciones que solamente aprendemos en una experiencia física. Desafortunadamente aprendemos más del dolor que del conocimiento. El humano es la sabiduría y es el conocimiento demostrado. Un buen día para aprender a poner atención a las decisiones que tomamos. Toda decisión que tomamos tiene beneficios y tiene costos. Aprender a poner en la escala de balance. Porque a menudo tomamos decisiones basado en lo emocional. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Si estás bajo una emoción densa, espera a tranquilizarte para tomar esa decisión. Si lo logras hacer, vas a ver que va a ser una mejor decisión. Especialmente si quieres terminar una relación, un trabajo, te enojas con alguien, etc. Y bueno, el Kinantipode es el reto del día y es el reto de la tormenta cristal, Laka Kawak. La tormenta Kawak es el sello solar maya número 19. Aquí lo tenemos. La tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Su origen es muy humilde, gotas de agua. Una tormenta tranquila ayuda a nutrir, da vida. Cuando se junta con otros factores, se vuelve una tormenta de cambio, un huracán. El reto del día es aceptar el cambio. Si hay alguna situación de gran cambio en tu vida, acéptalo, fluye con el cambio. Podemos sentir que el cambio produce dolor y no es el cambio. Lo que produce dolor es la resistencia al cambio. Aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos. Estamos en el castillo azul oeste del que marques el cambio nuevamente, la transformación personal, fluir con el cambio. Y en el año de la luna cósmica, Oxlahun Muluk, que es purificación emocional. Podemos sentirnos emocionales, sentirla, especialmente los hombres. Tienes ganas de llorar, llora. En verdad yo lo hago, lo he hecho y me he purificado, pero se me enseñó que llorar es así como de debilidad y no es así. El tono 13 cósmico es la trascendencia, especialmente en creencias que solamente nos limitan. Y bueno, ya casi finalizamos la onda encantada de el espejo magnético. Un esna. Estamos aquí, el espejo esna. Estamos aquí, nos falta un peldaño más. Luego tenemos el espejo. Tenemos que diga, tenemos a la luna, al perro. Bueno, y vamos a comenzar la onda encantada del mono, que es probable lo improbable. Y bueno, aceptar, ¿verdad? Y bueno, a mí ciertas cosas, una vez toda la computadora se me fue, se perdió. Tuve que cambiar disco duro, un montón de cosas. Y fue en una onda encantada. Y bueno, no tengamos miedo, ¿verdad? Porque a veces y eso es nada más. Hay ciertas cosas que, bueno, pasan eso, pero siempre llega algo mejor. Pude arreglarla, pude ponerle más memoria, pude hacer más cosas. Que en ese momento no lo veía así, pero era como que el mono te empuja a hacer las cosas. Pero bueno, estamos en la onda encantada del espejo. Aquí nos encontramos con el tono número 12. Cooperamos en armonía para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del espejo. Y es poner orden en nuestras vidas, ser verdaderos, no mentirnos, cerrar ciclos, prestar atención a nuestras sombras, las vemos reflejadas en nuestras relaciones, evitar de crear juicios. Lo que nos choca de los demás nos checa. Y lo vamos a hacer con la luna, sintiendo las emociones y no consintiéndolas. ¿Ok? Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, un e-book de más de 60 páginas con información valiosísima. Años literalmente de investigación. No sé si se alcanza a ver ahí, pero todos esos libros, el pueblo maya, Alberto Ruh, los mayas del periodo clásico, arte prehispánico, palenque, calvacmul, todo lo que sea leído, ¿verdad? Mucha información y bueno, un video que también te ayuda de una manera simple que puedes ver varias veces. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, conócete a ti misma. Si te interesa o alguno de los cursos que manejamos, visita factormaya.com, ahí vas a encontrar toda la información. Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro el respeto, luz, paz, amor, y sobre todo entendimiento en el camino. Saluda el ratón. En la que es Hayungunabku, evamaya, emajo.